Gato es mi compañero para jugar Minecraft Siempre me está invitando a jugar survival El problema es que nunca quiere hacer nada Voy a la mina, no quiere picar Talo madera y está acostado el gazaneando Ni siquiera para construir me ayuda Pero hoy tengo un plan Me voy a convertir en una chica guapa La que no le va a decir no a nada Y haré que construya y que haga todo lo que no ha hecho jugando conmigo Si quieres más videos como este Recuerda dejar tu like y comentar la palabra Gato Ahora si, vamos con el video Perfecto chicos, ahí tenemos a nuestra victima esperándonos Lo que el nos espera es que hoy me hará pagar Todas las veces que tuve que hacerle su survival Así que chicos, estoy listo para la transformación Porque en el día de hoy no voy a ser Juancho Sino que voy a ser... ¡Martino! Ja, 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 estoy preparado Esta vez me va a hacer pagar todos los survival que tuve que construirle Nada más tengo que jugar con la comida Tengo que jugar con él Está muy solitario, está triste y está buscando el amor Le gusta jugar Minecraft solo para olvidarse de esas cosas Pero no le gusta construir ni nada Así que solo vamos a pasar por al frente a ver que cara me hace No voy a decir ni una sola palabra No, wow, 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 wow Eh, hola ¿Pero quién? Una chica aquí Acaban de ver eso Se ha fijado en mí, la verdad Es que está funcionando Y miren, me está mirando No, no, ya no está mirando Está mirando a otro lado, ok Vamos a hacer como que estoy intentando construir y no puedo Ay Ay Me está siguiendo Mira, mira, mira como viene directito a mí Eh, hola, hola, hola ¿Eres una nueva jugadora? Ay, hola ¿Quién eres? Eh, soy, soy un gato que andaba ahí sentado Muy aburrido, eh No tenía nada que hacer ¿Quieres que te ayude? Eh, sí, me encantaría que me ayudaras Pero si eres capaz de romper Pues mi super hacha Pero, míralo, míralo Está rompiendo el hacha conmigo No hace nada ¿Cómo, cómo se mueve por una chica de este tipo? Pero, pues, mira Oye Eh, es que me gusta una casa muy grande ¿Puedes agarrar mucha madera? Eh, claro, claro Lo que quieras Te voy a conseguir hasta un stack Con eso te haces la casa de tus sueños Este, no Nunca había agarrado un stack Cuando jugábamos juntos ¿Cómo que? Eh, sí, pero Es que yo quiero que agarres dos, por favor ¿Podrías hacerlo? Mira, mira Tranquila Tres para ti va a haber Increíble Oye Acabamos de encontrar No, 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 no Es increíble Es increíble Encontré la fórmula secreta Para que Gato haga todo lo que yo diga Simplemente debo captar como chicas No sé si después de eso Va a ver el video y se va a enojar Pero mira Oye Es que ya se está haciendo de noche Y me gustaría Estar en una casa Muy segura ¿Podrías ayudarme? Ah, claro, claro Mira, mira Me dicen el constructor Construyo casas De un segundo Mira, acá tenemos ¿De verdad? Ah, pero sin conmigo Tengo vivo Ay, qué bien Qué bien Que construyas cosas Ah, sí, sí, sí Mira, mira Aquí Bienvenida a tu casa Oye, qué rápido Sí, sí Cuidado que hay zombies Sí, solo Solo Si salen corres Increíble Pues mira Me pareces una persona muy buena ¿Qué más sabes hacer? Agarrar madera Hacer casas ¿Sabes luchar contra zombies malvados? Claro Pero mira Como eres nueva Y veo que estás Indefensa Solitaria Te voy a dar Un stack de antorchas Pero Te voy a dar Un pico de diamante Un hacha Y hasta Una pala de diamante Oye, pero si gato No tenía nada de esto ¿De dónde sacaste todo esto? Ah, es que cuando se hace de noche Yo me pongo a buscar cosas Porque sé dónde hay un buen de cosas Aquí ¿Y le has contado a algún amigo de esto? No, 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 no Si viene Oh Tengo un amigo Si viene Por favor no saques el hacha Y eso Porque siempre me quiere pedir diamantes Pero siempre le digo que no hay Pero sí Siempre tengo No, no te le pido diamantes Eres un tacaño Digo Ay, qué bien Qué bien Que ven tus Tus ojos Sí, al alebaño Claro, claro Mira, mira Esta casa No es casa para una damisela Y como eres una jugadora Eh Te vamos a hacer una casa Bueno, te voy a hacer Porque no No hay nadie más Sí, sí Ok Pero mira Me permites un momento Que ya vengo Voy a dar una vuelta Es que vi allí un esqueleto Ok Cuando regreses tu casa Estará hecha Ok, ok No me lo creo No me lo creo Chicos Acaban de ver eso Es un mentiroso ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a poner mi skin Y voy a poner A pillarlo con las manos En la masa Y le voy a decir Que me ayuda a construir la casa Y verán Que luego no va a querer hacer nada Miren Solo observen esto Me pongo como Juancho ¡Listo! Estoy como Juancho Vamos a ver qué hace En este momento Lo voy a agarrar Con las manos en la masa Mira cómo construye ¡Hey, gato! ¡Hey, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juancho ¿Cuánto tiempo? Así ando Ando destruyendo esta casa ¿Destruyéndola? Ah, qué bien Pero yo no la había visto Ya me dio como que... Ay, creo que voy a ir a descansar Juancho Ya es muy de noche Ah, sí, de noche ¿No quieres seguir construyéndola conmigo? Podemos jugar No, 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 Juancho Ya sabes que eso de hacer casas Yo nunca hago casas Claro Y por eso me las mandas a hacer a mí, ¿verdad? Sí, sí Y mira, Juancho Te tengo una misión, Juancho Acaba de hacer esta casa Mira, ten los materiales ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pues tú eres el que hace las casas Yo descanso Ay, está bien Sí, sí, por supuesto Voy a agarrar la madera, ¿vale? Sí, sí Es un stack Dale, de acuerdo Ya vengo, ¿bueno? Sí, sí Yo mientras voy a estar aquí acostado Perfecto, no te preocupes Chicos Acaban de ver eso Me dio todo su material Ahora, como Juancho Voy a desaparecer Y voy a llegar como Marcelita Y luego lo voy a pillar sin materiales ¿Y cómo va a construir? Va a caer como un flojo Van a ver ¡Listo! Soy Marcelita Ahora sí Vamos a ir a hablarle A ver qué está haciendo Míralo Está ahí, chicos Está... No sé qué está haciendo Está sintiendo Mira, me vio y empezó a trabajar Eso, de verdad Es que gato ¡Hola! ¡Hola! Hola, ya Oye, voy comenzando Tu casa Pero se me olvidó preguntarte ¿De qué color te gusta tu... Tu este... Tu camita Mi cama me gusta de color rosado Pero oye ¿Por qué no estás construyendo? Ven, pásame madera y te ayudo Ah, no, no, no Es que esta casa Ya con madera ya quedó Ahora va con piedra ¿Qué? ¿Tiene piedra? Oh, oh, pues Qué bien De verdad me va a hacer construir De verdad me va a hacer construir Si soy una chica Pero... Bueno, está bien Construyo No, no, no O sea, solo te la estaba enseñando ¡Dámela, dámela! Yo voy a construir ¡Qué increíble! Era para ver si te gustaba este material Oh, oh, oh Te gusta este material Porque también una vez fui al Nether Y conseguí el material más bonito de Minecraft Pero solo para que lo veas Ahorita me lo regresas Claro que te lo regreso ¿Y alguien más sabes que tiene 64 de cuarzo ahí? No, no, tengo 64 Tengo cuatro stacks de 64 ¿Qué? Mira, un stack Dos stacks Tres stacks Cuatro Por ahí me contaron Que un amigo tuyo necesitaba una vez Cuarzo Y le dijiste que no tenías Ah, eh... ¿En serio? Oye, si te lo topas No, no le hables Porque te roba la comida Increíble Pero si yo nunca le robo la comida ¿Qué estás diciendo? A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, pues, a ver Tú eres un chico Bastante entretenido ¿Qué es lo que sabes hacer? Cuéntame ¿Tiene pelos en la lengua? Eh, pues mira Si llegaran son... No, ¿cómo? No tienes pelos en la lengua Venga, cuéntamelas Ah, ah Yo pensé yo que querías un beso en las de lengua Yo dije ¿Cómo? No, no Beso en las de lengua No, qué asco Yo dije Madre mía Nos vamos conociendo, señorita Mira Aquí pongo mi cama Eh, mira Literalmente He acabado Con un Wither ¿Quieres...? ¿Te enseño la estrella Que conseguí? ¿De verdad acabaste contigo? ¿De verdad la acabaste? Sí, sí, sí Lo derroté Lo derroté Es muy difícil Y esa estrella Me ayudó a hacer un faro Pero Este faro solo es mío Juancho nunca lo ha visto Tienes un secreto bien guardado ahí Digo, tienes un secreto bien guardado ahí Sí, sí, sí Tú lo que quieras Lo puedo sacar de mi mochila Mira, tengo aquí mi mochila Ah, pues qué bien Pues déjase para ahí Dicen que llama a muchos enemigos Pero En este momento ¿Llama? Por ahí, sí Bueno Me voy a dar una vuelta ¿Está bien? Eh, sí, sí, sí Aquí lo voy a poner Para que prenda Y no pierdas tu casita, eh Dale Tú sigue construyendo Sí Míralo ¡Ah! Me caí al agua ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tranquila, señorita Está bien, está bien Yo, yo Ay, ay, salga, salga Cuidado que Que si te mueres Pierdes todos tus ítems Muchas gracias Mi ángel guardián De nada, de nada Yo seguiré con tu casita, eh Ya sé que te gusta el rosa Me construyaste un camino Para salir del agua, chicos Pero miren ¿Saben qué? Si es tan hombre como dice Y si es tan buena gente Yo siempre he tenido en cuenta Que le da miedo pelear Contra zombies Y creepers Y todo eso Así que vamos a ver Si es tan valiente Yo siempre tengo que pelear, eh Contra Contra los zombies Y contra los creepers Cuando estoy con él Vamos a ver Cómo se defiende Con una chica Así que simplemente Tengo que llamar Un ozomb... ¡Ah! ¡Ah! Oye, eso fue rápido Ya me está pegando ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Me están golpeando Los zombies ¡Eh! Escucho una Player in defensa Tranquila, tranquila Sí Oye, pero Ten cuidado Que estos zombies Son modificados ¡Ay! ¡Hay uno que tiene una escopeta! ¡No, no! ¡Métete, métete! ¡Eso es peligrosísimo! ¡Socorro! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Oye, ¿y esa voz isota? ¿Es cuando te espantan? ¡Me muero! Sí, es cuando me espantan ¡Ah! 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 ¡Me mató! ¡También está! ¡No! ¡Te mató, gato! ¡Me está matando! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Aparecí en una aldea toad! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Me están persiguiendo los zombies! ¡Y gato no sirve para nada! A mí creo que me tengo que defender Soy una chica in defensa ¿Dónde está gato? ¡Ah! ¿Sabe qué? Voy a esperar a que se haga de día ¡Socorro! Al día siguiente ¿Será que este piensa dormir todo el día? ¿Qué holgazaneando es de que se fueron los zombies? ¡Hola! ¡No! ¡Ay, ay! No, no, no me hables a la oreja, eh Que... Que... ¡Uy! Disculpa, disculpa Es que... Quería decirte una cosa ¿Por qué no te paras Si me haces el desayuno? Ok, ok Sí, sí, sí Claro Pero primero hay que acabar tu casita Porque, ¿viste? Si no tienes casa Literalmente te pueden llegar unos zombies muy malos Y pues te acaban... Cocinando, achicharrando Ya veo Y eres muy bueno haciendo casas No parece que fuera la primera vez Que lo vas jugando con un amigo Eh... Pero mira, te doy pollos Esos son pescados Bueno, pescados Bueno, pues muchas gracias, la verdad Tú sigue construyendo Sí, mira Yo aquí te dejo tu casita Y algo que quieras No, la me botas No, dije Que por el momento no Que bota eso Muchas gracias Que no ocupo botas Sí, no, no ocupo botas Eso, no ocupas botas Exacto Pues mira, la verdad es que mi casa está muy bonita Pero... Yo creo que voy a dañar esto Voy a dañar esto No, no, pero... Bueno, es tu casa Lo que tú quieras Todo lo que quieras Eh... Le puedes modificar Y también quiero que hagas algo por mí Es que me he sentido muy pobre en el Minecraft Y quiero que me consigas alguna joya ¿Eres bueno mirando? Oh, claro Ahorita vengo Voy a ir por Esmeralda Es la mejor joya del mundo ¿Dónde se fue por Esmeralda? Sí Sí, cuando estamos jugando juntos No va por Esmeralda Se queda pescando todo el día pescados Pero... Increíble Gato me está demostrando Que necesita una novia urgente, chicos Es que... Increíble, ¿no? No me lo puedo creer ¿Y se fue en serio para... A ver... ¿Gato? ¿Dónde se metió? Se metió una mina y no se... Increíble Es que se está volando por una minita Acaban de ver eso Miren, vamos a hacer una recopilación de esto Construyó una casa completamente para mí Cuando, cuando juega conmigo Ni siquiera es capaz de entalar un árbol Acaba de irse por una Esmeralda Y ni siquiera se si va a volver ¿Y por qué hay una vaca ya mirándome todo visco? Es que... Increíble Y este traje de chica me está incomodando Aunque me gusta llevar falda A ver, a ver, a ver Si Gato viene con esa Esmeralda La verdad es que se va a ganar un like Pero mientras tanto Creo que me voy a acostar un ratito Mientras él llega Igual se va a demorar mucho ¡Qué facilito! No, no, no ¡Chica! ¡Chica! ¿Ya llegó? No lo veo ¡Hola! ¿Ya llegaste? ¡Claro! Mira, hasta me conseguí mi armadura Pero... Oye, pues... Pero para ti Para mí Y te conseguí Esmeralda Y esmeralda Y no eres capaz de darle a tu amigo un pan Digo, digo Que muchas gracias Por esta ofrenda de paz ¿Vino Juancho? No, no, no No dije amigo ni nada Dije que muchas gracias Por esta ofrenda de paz Sí Ah, entendí a mí Ok No, de nada Cualquier cosa Me hablas Me echas un grito Y te vengo a conseguir Lo que quieras, ¿eh? Ok, pues... Muchas gracias Espera, espera Me gustaría que me consigas Un huevo de dragón Sí Eh... Eso creo que es imposible Viste, viste Es increíble Sabía que no podías hacer eso por mí Pero quiero preguntarte una cosa ¿Eh? Ah, a ver, a ver A ver, mira A mí me han dicho que eres un poquito Delgazán con tus amigos Cuando juegas al survival Eh, ¿quién te ha dicho esto? Eh, eh No, no, de un pajarito Y también me han dicho que esas herramientas de diamante que me regalaste eran de tu amigo Ah, sí, mira, también te deten También aquí tengo más Ah, sí, sí Y también... Es que tiene su casa por ahí Pues de... Cuando se distrae o se sale Uy, yo, pues a quitárselos Lo robas Sí, pero nunca se da cuenta Siempre le digo que explotó un creeper O que tal vez se lo olvidó Como ayer, ¿no? Digo, digo como... No, nada, nada Que... Que es como ayer Que llovió mucho Sí, había muchos... Oye, ¿tú cómo entras a nuestro mundo? Uy Eh, pues... A mí me invitó Juancho Ah, ¿y por qué te cambié la voz? A mí me invitó Juancho Ah, ok Bueno, eh... Voy a intentar conseguirte animales Porque no tienes nada Así que tú tranquila Que tendrás todo aquí Dale, eh, por cierto Eh, creo que no nos vamos a volver a ver nunca más, eh Eh, ¿por qué? Eh, no, es que... ¿La noticia en tu casa? Eh, sí, es muy bonita Pero... La verdad es que creo que no nos vamos a volver a ver nunca Ah, triste Sí, es muy triste Bueno Pero si tienes amigas, las traes Está bien Adiós Nos vemos Jugadora Quien dice tu nombre Me llamo... Y estás muy sospechosa Marcela Es muy rara No le digas a Juancho que yo te di sus cosas Dale, por si algo yo le llamo Marcela Gozo Dale Sí, sí Adiós Chicos Me construyó literalmente una casa Me dejó comida Me dejó un faro Me trajo esmeraldas y me dio herramientas Es que me acaba de hacer de todo solo porque soy una chica Pero... Increíble Esto ni siquiera fue trolearlo Es tenerlo de esclavo sin... Sin obligarlo Esto fue increíble Seguro que tengo que probar esto otra vez Tengo que volverme a convertir en una chica Pero de pronto en un bloque O tal vez en una casa O en una balsa O en un barco Y ver como actúa Pero mientras tanto Ya sabemos que... Gato cae en los troleos Bastante fácil Así que si quieren más videos como este Recuerden dejar un like Se despide Marcelita Los quiero mucho Y nos vemos Me puedo acostumbrar a esta falda La verdad El salva de la casa Han Ya Que lo debo Las 外